¿Cuánto quiere ese coyote? 10 mil pesos ¿Para todos? No jefe, para cada uno Pinche coyote ladrón, hay que joder al güey No creo que es soltero que chinga en la feria Si en el brujo te llevo pa' gratis Tu abuela, tu tía, el heno ¿Cuánto quiere eseologne? Tu abuela, tu tía, el heno Huero muchas veces lo que se conozUT like, baj sunglasses, ve go najposition ¿Por que de cada uno % más tarde ¡Gracias! ¡Gracias!